El conflicto de la empresa La ley se incrementará Volveremos a la huelga y probablemente una huelga más agresiva Una huelga de 24 horas o huelga indefinida Los trabajadores del servicio de urbanos de Segovia Votan hoy una última propuesta para la empresa A la que acusan de falta de voluntad en las negociaciones Desconvocados los paros previstos para esta semana Ya no lo ha oído Amenazan con llegar a una huelga indefinida De no haber acuerdo ¿Qué tal? Buenas tardes Es lunes 20 de febrero Un año después de que comenzara la guerra de Ucrania Los efectos económicos amenazan sectores como el de la madera Consideran insuficientes las medidas tomadas hasta ahora Y aseguran que no pueden repercutir la subida de los costes de producción En Segovia este sector emplea más de medio millar de trabajadores En cerca de 150 empresas La Diputación de Segovia ha puesto en marcha un nuevo portal de datos abiertos Contiene información socioeconómica oficial y actualizada De los municipios segovianos De momento se puede acceder a ellos a través de la web de la institución Pronto también a través de las páginas de los ayuntamientos En Segovia ya se vive el carnaval El tiempo casi primaveral que hemos tenido este fin de semana Ha contribuido a la participación masiva en las calles Tanto en el desfile inaugural de este sábado Como ayer en el domingo gordón De la principal novedad Fueron las raciones de judiones que repartieron los cocineros SOS es la llamada de auxilio del artista Luis Moro A través de su último trabajo Un conjunto de obras, cuadros e instalaciones intervenidas Fruto de los últimos 30 años de trabajo Que pueden verse hasta el 28 de mayo en el Museo Esteban Vicente En deportes la segoviana sube a la tercera posición de la clasificación Tras su mejor partido de la temporada Los de Ramses Gil vencían 3-0 al Coria en casa Ante más de 1.400 aficionados Pablo Arranz y Javi Borrego fueron los mejores jugadores Ante un Coria que no tuvo su día Una goleada con la que la segoviana recupera la victoria Y en balonmano el Nava ya es líder de su grupo en la división de honor plata Tras la victoria 30-32 en la cancha del Burgos Un partido muy igualado en el que los naderos se manejaron mejor en el tramo final A Andrés Moyano fue el mejor de los segovianos con 10 goles Suspendidos por el momento los paros parciales convocados en los autobuses urbanos de Segovia En respuesta al último comunicado de Avanza Acusando al comité de empresa de falta de voluntad negociadora Los trabajadores han decidido presentar una nueva propuesta Que está siendo votada hoy por la plantilla El calendario de paros convocados para este mes y para marzo En el servicio de autobús urbano de Segovia Queda en suspenso tras la respuesta del comité de empresa Al último comunicado de Avanza llegado desde Madrid En el cual viene a decir que el comité de empresa no ha negociado Que el comité de empresa digamos que ha impuesto a los trabajadores una serie de paros y tal En primer lugar queremos decir que todos los pasos que damos este comité de empresa Son absolutamente democráticos, todo es por asamblea No entendemos este comunicado Nosotros nos parece que es echar gasolina en el incendio Pero bueno, cada uno actúa como mejor le parezca En un gesto de buena fe dicen han decidido presentar otra propuesta a la empresa Hoy los trabajadores de Urbano van a venir a votar una propuesta Que acordamos entre todos el otro día Que es el texto del convenio actual se queda como está Del convenio vigente Y luego estaríamos dispuestos a aceptar un 11% de su vida En los próximos años 22, 23 y 24 Si los trabajadores votan a favor la propuesta llegará a la empresa De la que esperan respuesta esta misma semana Y si no Entendemos que ahora la pelota está en el tejado de la empresa Como decía antes, si llega un acuerdo y se acepta esto que creemos que no estamos pidiendo nada Pues aquí va a acabar el conflicto Si no, el conflicto pues en 15 días o en 10, en 17 Los que marquen la ley se incrementará Volveremos a la huelga y probablemente una huelga más agresiva Una huelga de 24 horas o huelga indefinida, sí Desde el comité de empresa han vuelto a pedir disculpas a los usuarios Por la repercusión que en su día a día está teniendo este conflicto laboral ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? Eldiasegovia.es La Diputación de Segovia ha puesto en marcha un nuevo portal de datos abiertos Contiene información socioeconómica oficial y actualizada de los municipios segovianos De momento se puede acceder a estos datos a través de la web de la institución Y pronto también en las páginas oficiales de los ayuntamientos de la provincia Es el nuevo portal de datos abiertos de la Diputación A partir de ahora a través de la web de la institución podrán acceder a información socioeconómica Oficial y actualizada de los ayuntamientos de la provincia Una herramienta que se implantará paulatinamente también en las webs de los municipios Ofrecer datos abiertos es un ejercicio de transparencia informativa Que permite que la ciudadanía tenga información sobre las acciones y servicios de las administraciones Y sobre la gestión de sus recursos públicos Entre los datos, indicadores presupuestarios, niveles de renta, empresas locales, matriculaciones de vehículos Niveles de desempleo, afiliación, autónomos, evolución de la población o índices demográficos Disponibles a través de mapas y gráficos simplificados para facilitar su uso e interpretación Facilitará la toma de decisiones estratégicas Permitirá evaluar políticas públicas Diseñar y planificar Será también un ejercicio de mayor responsabilidad pública gracias a los datos Esta nueva herramienta supone un paso más en el proceso de digitalización y modernización de los ayuntamientos de la provincia Abertis Autopistas pone en marcha un proyecto de reutilización y reciclado de asfalto en sus vías La primera aplicación es un tramo de 300 metros en un vial del servicio de área de Villa Castín Donde a partir de ahora se evaluará el comportamiento de este asfalto experimental La principal novedad consiste en utilizar material reciclado para las capas media y de rodadura del pavimento Es un proyecto de economía circular de darle una nueva vida al material de fresado Que se obtiene en las reparaciones y labores de mantenimiento de la autopista Ese material se ha utilizado para elaborar un asfalto experimental Que se ha aplicado en un vial de servicio en Villa Castín Y que ahora se evaluará durante algunos meses El tráfico que está pasando por aquí es el tráfico nuestro de la maquinaria de vial y de Mernal Que es un tráfico intenso en estos periodos Y precisamente es lo que nos va a permitir testar la bondad de las actuaciones Lo que supone la reutilización de un material que de otra forma habría que llevar a vertedero Como se ha hecho tradicionalmente Y también en el ahorro de huella de carbono que podríamos llegar a obtener con este tipo de soluciones Que estamos estimando que podemos estar entre el 5 y el 15% Se han utilizado más de 1700 toneladas de material de origen reciclado Nuestra propuesta es proponerle al Ministerio de Transporte la utilización de este tipo de técnicas En vías de alta capacidad pero ya con tráfico real Hablando de movilidad y de sostenibilidad Los coches de gasolina y diésel tienen los días contados Ya no es una forma de hablar porque hay una fecha definitiva La Unión Europea prohíbe su venta a partir del año 2035 Eso sí, solo va a afectar a los vehículos nuevos 2035, dentro de 12 años Esa es la fecha fijada por el Parlamento Europeo Para poner fin a la venta de coches nuevos Diesel, gasolina e híbridos Me parece bien porque eliminen la contaminación Pero es un poco prematuro todo eso Se seguirán vendiendo por lo menos hasta 2050 El usuario hay veces que no sabe ni qué compra ni qué va a comprar Porque está pendiente de las noticias Pues en esta noticia se lo intentamos resolver De aquí hasta el 2035 que me compro Esa es la duda que tenemos Es un tema de comercialización Pero que el tema de uso Imaginamos y suponemos Que va a tener una transición más llevadera Por lo que usted podrá comprar un coche de combustión La mañana de Nochevieja de 2034 Y usarlo hasta que éste se pare para siempre Yo me pregunto qué van a hacer con los camiones Los coches y los camiones Yo tengo dos camiones La Comisión Europea ha propuesto Que a finales de esta década Sus emisiones se reduzcan en un 45% ¿Qué van a hacer con el gasol? ¿Lo van a tirar al mar? Para esa no tenemos respuesta Pero esperemos que no Y también se podrán seguir comprando y vendiendo Coches de segunda mano de gasolina, diéselo y híbridos A partir de 2035 Detenidas dos personas como presuntos autores De numerosos delitos contra el patrimonio Se trataba de dos jóvenes Uno de 21 años y otro menor de edad Que al parecer habrían cometido Tres delitos de robo con fuerza Cinco de hurto Trece sustracciones de vehículos Y seis delitos de daños La investigación comenzó en noviembre Tras un robo en la lastrilla El modus operandi era siempre el mismo Aprovechaban la ausencia de los propietarios Saltaban las vallas y accedían a la vivienda O al garaje Donde luego sustraían los vehículos Que utilizaban para seguir cometiendo actos delictivos Se han logrado recuperar todos los vehículos Y también numerosos objetos sustraídos La segoviana Silvia García Se pone al frente de la Confederación de Empresarios De la Madera de Castilla y León Un sector que da empleo a medio millar De trabajadores en nuestra provincia Y que sufre una situación muy complicada Derivada de la invasión de Ucrania por Rusia Fue uno de los sectores con aumento de actividad Durante la pandemia Pero la crisis derivada de la invasión de Ucrania Ha puesto a los empresarios de la madera En una situación delicada No pueden repercutir el incremento De los costes de producción Y creen que las medidas tomadas Hasta ahora son insuficientes Bajar los costes Primero el coste que tenemos los autónomos La energía, el combustible Son los que nos están haciendo imposible El continuar o el tener una rentabilidad Como la que teníamos antes En Segovia trabajan 145 empresas Con 558 empleados Una de ellas cerró el año pasado Y otras tres están en proceso por jubilación Sí que podían haber aguantado un poquito más Pero debido a toda esta subida Y a toda esta vorágine e incertidumbre Han decidido no continuar y cerrar Castilla y León es la segunda comunidad autónoma En producción de madera de España Después de Galicia Con 2.000 empresas 11.000 empleos directos Y una cifra de negocio De 1.100 millones de euros Lo que más se saca Es para Biomasa ahora mismo Nuestra asociación abarca Desde rematantes Desde la primera parte en el monte Hasta el último Que es un mueble, un lápiz A pesar de la situación actual Es optimista respecto al futuro Porque la madera se revaloriza Se tiende a valorar lo ecológico Una buena noticia para un sector Que agrupa al 50% de su industria En localidades de menos de 2.000 habitantes Con lo que esto supone En la creación de empleo Y fijación de población En el medio rural Navalmanzano contará Antes de final de año Con una nueva estación depuradora De aguas residuales Es tan solo una de las 34 depuradoras Que se van a construir en la provincia Para ello La Junta de Castilla y León Invertirá más de 12 millones de euros Comenzó su construcción A finales del pasado mes de octubre Y calculan que a finales de este 2023 Sea ya una realidad La nueva estación depuradora De aguas residuales de Navalmanzano Una actuación que se engloba Dentro del plan de la Junta de Castilla y León Para la construcción de depuradoras En localidades que tengan Entre 500 y 2.000 habitantes Estamos trabajando para hacer 34 depuradoras Con una inversión de 12,3 millones de euros De ellas tenemos 6 que están ya en ejecución Hay otras 3 actuaciones que están ya en fase de licitación Uno con proyecto y convenio aprobado pendiente ya de licitar Y después hay 7 con el proyecto redactado y pendiente de convenio La inversión total de cada una de las obras Correrá cargo de la Junta en un 40% De la Diputación con otro tanto Mientras que el 20% restante Será competencia directa del Ayuntamiento De cada municipio Aunque contará con 25 años Para financiarlo con la propia Junta Supone actividad económica En cuanto supone actuaciones económicas De obras que benefician también A empresas locales Con trabajadores de la zona Y por tanto también es un signo de calidad Y de lucha también a favor del medio rural Además el consejero ha anunciado Que durante esta legislatura La Junta invertirá cerca de 18 millones de euros En actuaciones de vivienda en la provincia Serán 132 viviendas para alquiler 100 dentro de las denominadas co-housing Que se podrán beneficiar menores de 35 años 32 que se englobarán dentro del programa Rehabitare Y 64 dedicadas al alquiler social El ministro de Cultura y Deporte Miquel Iceta participaba el viernes En un acto del PSOE Con alcaldes y concejales de la provincia Era en Águilafuente Donde Iceta pudo conocer El aula arqueológica de la Villa Romana de Santa Lucía Y el Museo de Escultura de Florentino Trapero El titular de Cultura destacó la iniciativa Que cada año permite revivir el sínodo de obispos Que en el siglo XV dio lugar Al primer libro impreso en España Para la que promete apoyos Yo creo que eso nos reconcilia a todos Con lo que es la cultura de verdad La cultura que es participación Es un amor por la historia Pero sobre todo las ganas de revivirla Y proyectarla hacia el futuro Y están pidiendo el ayuntamiento Y los vecinos Que les echemos una mano En que sea conocido su esfuerzo Y que mucha gente pueda acompañarlo Y desde luego vamos a hacer lo posible Porque así sea El carnaval ya ha llegado a Segovia El tiempo casi primaveral Que hemos tenido este fin de semana Contribuido a la participación masiva En las calles Tanto en el desfile inaugural este sábado Como ayer en el domingo Gordón de la gran novedad Fueron las raciones de judiones Que se repartieron Había ganas de carnaval Después de tres años atípicos Por la pandemia Y las expectativas No están defraudando de momento El sábado se dio el pistoletazo de salida Con el primer desfile Que arrancó a los pies de la puerta Somos la comparsa Del colegio Elena Fortun De la nueva Segovia Y vamos disfrazados De temas musicales Los padres vamos acompañando A los niños Y son los niños los que van Cada curso Van de un instrumento musical Somos de la comparsa Semaforitos Nos hemos disfrazado De africanas Una de las comparsas Que más llamó la atención El sábado Fue la de los chirigoteros Que hizo un guiño a la historia El tema que hemos elegido Le llamamos Vuelven los comuneros 500 años Y una pandemia después La verdad que la historia Es que íbamos a Hace dos años Nos íbamos a vestir de comuneros Con el 500 aniversario Pero la pandemia Nos lo impidió Nada se ha interpuesto Esta vez Entre las comparsas Y la fiesta El pregón Corrió a cargo Ya el domingo De la asociación De cocineros Segovianas Segovianos Este es nuestro carnaval Esperamos Que lo disfrutéis Lo paséis muy bien Nosotros los cocineros Estamos encantados De colaborar En todos los eventos Que nos solicita El ayuntamiento Oliver Blanco Y Emma García Martín De la comparsa La Carraca Fueron elegidos Príncipe y princesa Del carnaval Antes de que se celebrara La fase previa Del concurso de coplas Este estuvo repleto De referencias En la actualidad Con una mezcla De humor y crítica ¿Quién será Quién me gobierne a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será nuestro próximo Edil? ¿Quién será? ¿Quién será? La degustación de judión Expuso la guinda Un fin de semana De carnaval Muy participativo La segoviana La segoviana completaba Este fin de semana Su mejor partido De la temporada Para imponerse 3-0 al Coria Pablo Arranz Y Javi Borrego Fueron los mejores jugadores En el monólogo azulgrana El triunfo Permite al equipo gimnástico Subir al tercer puesto De la clasificación Ante más de 1.400 aficionados Una de las mejores entradas De la temporada La segoviana Completó un encuentro sensacional El partido Fue un monólogo azulgrana Ante un Coria Sin capacidad de respuesta A lo largo de los 90 minutos De hecho Los extremeños No tiraron Entre los tres palos En todo el choque Sí Ha salido bien Hemos entrado muy bien Al partido Y luego Prácticamente Nos hemos permitido Que el rival Pudiera hacer su juego Y sobre todo En presión Y en juego Con el bloque alto Hemos estado muy bien Probablemente Uno de los mejores días El dominio local Se tradujo en el 1-0 En el minuto 38 En un fantástico remate De cabeza de Borrego Tras la asistencia De Rubén Ya en el segundo periodo Diego Gómez Aprovechaba un robo De balón de Borrego Para marcar a placer El segundo Y en el 52 Pablo Arranz Que había sido una pesadilla Para la defensa del Coria Lograba el tercero De tiro cruzado Tras una preciosa Jugada colectiva El equipo está muy centrado Además tiene mucho pozo Mucho cerebro Por decirlo de alguna manera El vestuario Y saben que hay que seguir insistiendo Que hay que mantener La dinámica Y el modelo Que intentamos poner en práctica Porque Con confianza Y con las condiciones Que tienen Se puede hacer Y hoy lo hemos hecho Y ha salido muy bien El Coria no tuvo su día Y se fue con sensación De impotencia Porque si tú vienes aquí Contra un buen equipo Y te ganas Pero tú compites Y ves que la gente Por lo menos disfruta De un buen partido Pero es que Con la gente Que ha venido Hasta Segovia Y que hagamos El partido Que hemos hecho Pues la verdad Es que Es para pensar Con esta goleada La Segoviana Sube a la tercera posición De la tabla Antes del partido Los jugadores De la Segoviana Y del Coria Posaron con las banderas De Siria y Turquía Además se guardó Un respetuoso minuto De silencio En memoria De las más de 40.000 Víctimas del terremoto Que ha asolado Estos dos países La Segoviana Ha destinado La mitad de la recaudación De la venta Anticipada de entradas A los damnificados Por el seísmo En total Han sido 400 entradas Y 2.000 euros Que se donarán A Cruz Roja Española Para los diferentes Programas de ayuda Internacional En Balomano El Nava Ya es líder De su grupo En la división De Honor Plata Tras la victoria 30-32 En la cancha Del Burgos Un partido Muy igualado En el que Los maveros Se manejaron Mejor en el tramo Final Andrés Moyano Con 10 goles Fue el mejor De los segovianos Balomano Nava Camina con paso Firme En la división De Honor Plata No da ninguna Opción a sus rivales Y ha aprovechado El tropiezo De Novás Para arrebatarle La primera posición Del grupo A dos jornadas Para el final De esta fase Ante un Ubu Burgos Necesitado de puntos El equipo Navero Manejó El ritmo De partido Y jugó Con la ansiedad De los locales En los momentos Decisivos La primera La primera parte Fue igualada Aunque Nava Tuvo hasta Cuatro goles De renta En el segundo Periodo Los de Álvaro Senovilla Estuvieron más Cómodos Aunque la diferencia Fuera menor Y bueno Nosotros nos hemos ido Yo creo que Sobre todo En esa segunda parte Encontrándonos Cada vez más cómodos Y bueno Pues al final Hemos logrado Mantener ahí Una ventaja En los últimos minutos Que nos ha servido Para llevarnos la victoria Andrés Moyano Fue el máximo realizador Con diez goles Secundado por Procopi Esmetanca Ambos con cinco Yo creo que el trabajo De hoy De mis jugadores Ha sido Ha sido muy importante Aguantar ¿No? Saber que Que bueno Que el partido No se puede ganar En los primeros minutos Que va a haber alternativas Que va a haber momentos En los que Lo vas a pasar peor Que vienen excursiones Y yo creo que En todos los momentos Han sabido competir Han sabido estar Bastante centrados En el partido Y al final Bueno Pues se han hecho Con una gran victoria Les felicito El próximo fin de semana Balomano Nava Recibirá a la Menábar SOS Save our souls Es el último trabajo Del artista segoviano Luis Moro Un conjunto de obras Cuadros E instalaciones Intervenidas Realizadas Desde 1991 Hasta hace Apenas unos días Que puede verse Hasta el próximo 28 de mayo En el Esteban Vicente Un grito desesperado De auxilio Es el último trabajo Del artista Luis Moro Cuadros pequeños Y grandes De gran colorido O de pequeños trazos Que rompen El blanco del lienzo E incluso salas Como bien decía Miguel No es una exposición No es una exposición retrospectiva Es una exposición Que ha ido teniendo una evolución Desde los primeros dibujos anatómicos Hasta la obra interactiva Porque sí Hay que salvar el planeta Que curiosamente Es nuestra propia alma En el momento En el momento de decir Salvad nuestras almas No estamos yendo solamente A las almas de los animales Es un poco las almas del planeta Como hablábamos antes de Gaia El planeta entendido Como un alma Completa En la que nosotros formamos parte De ese ente vivo Una muestra En la que los antrópodos Los seres más minúsculos Más invisibles Tienen un papel fundamental En el ciclo de la vida Y también aquí En este SOS De Luis Moro Así nos despedimos Se quedan ahora Con el tiempo Temperaturas entre 4 y 13 grados En el nordeste de la provincia En un martes muy nuboso Con precipitaciones y chubascos Generalizados en la segunda mitad del día Una jornada en la que se espera calima Aunque la situación irá remitiendo por la tarde En el norte de la provincia Ligiero descenso de las temperaturas Las máximas se acercan a los 15 grados Mínimas entre 1 y 3 Precipitaciones generalizadas En la segunda mitad del día En la campiña Con temperaturas que oscilarán aquí Entre los 13 y 16 grados En las horas centrales Situación similar en el centro Con 2 grados de mínima Y máximas que durante el día Se acercarán a los 15 Descenso generalizado de las máximas Que se notará especialmente En los sistemas montañosos En el extremo sur de la provincia Se quedarán en torno a los 12 o 13 grados Con mínimas cercanas a 3 Y heladas débiles Cielo muy nuboso Con precipitaciones generalizadas Durante la segunda mitad del día Que podrían arrastrar barro Las mínimas, aunque sin cambios Podrían dejar heladas aisladas de madrugada Y en Segovia capital Nubes altas a primera hora Que dejarán paso a un cielo muy nuboso Y precipitaciones en la tarde De este martes de carnaval Temperaturas en ligero descenso Sin grandes cambios En la jornada del miércoles De cara al jueves Se espera un notable descenso En las temperaturas Las mínimas volverán a ser negativas Podrían bajar hasta los 7 grados Bajo cero el viernes Cuando se esperan precipitaciones En forma de nieve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!